Bueno, esta es la habitación del Hostel Mostel. Tengo ahí una camita, la ventana, aquí dos camas más, o sea, puedo dormir de lujo. Aquí una terracita. Y vemos el cuarto de baño. Un cuartito de baño personal y privado, para tomarme una ducha. En fin, esto es todo en general.